La candidata del PRI y PAN a la gubernatura de Tabasco, Lorena Borregar, aseguró que de ganar las elecciones este 2 de junio, implementaría una política integral para atender a personas con discapacidad. En la entrevista con Katia de Artigues de Yo También, asociación civil aliada de telereportaje, señaló que inicialmente realizaría un censo para saber cuántas y quiénes son las personas con discapacidad que viven en la entidad, y con base en ello, crear un instituto para atenderlos de manera personalizada. Señaló que el tema de la discapacidad le preocupa y le interesa, por lo que se rodearía de expertos para comprenderlo de la mejor manera y diseñar una política transversal que involucre a todas las esferas del gobierno. Nosotros trabajamos en una propuesta de un sistema, un sistema para ubicar justamente eso, quiénes son, cuántos son, dónde están y cuál es la discapacidad que tienen. No hay un padrón, real, que no hay un seguimiento, y no solamente en tema de discapacidad, sino en muchos rubros. Ha habido un descuido de parte de quienes trabajan en la administración pública, de quienes gobiernan, que no tienen ni la preparación, ni la visión, ni la sensibilidad para entender que los gobernantes somos empleados de los ciudadanos. Beorregar de los Santos afirmó que Tabasco y el país en general no está preparado para atender debidamente a las personas con discapacidad, situación que señaló debe cambiar. Los ciudadanos a los que les tenemos que garantizar plenitud de derechos, un espacio libre de limitaciones, un espacio libre de violencia, y cuando hablo de violencia no solamente me refiero a la violencia física, sino al tema de ser invisibles. No existen en materia de políticas públicas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Visibilizarlos, y me parece que eso es parte de la esencia de lo que ustedes hacen, porque nos están visibilizando un tema, un problema que ahí está y que nadie se ha ocupado de resolver. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sentar las bases, porque empezamos prácticamente de cero. O sea, los gobiernos creen que poniendo rampas en todos lados, ya con eso están cumpliendo con el tema de atender ese segmento de la sociedad, que es un segmento evidentemente muy importante. Indicó que en su gobierno todas las nuevas obras serían accesibles, así como los portales informativos y la realización de trámites. Respecto a la inclusión laboral, aseguró que las personas que viven con discapacidad tendrían cabida en su gobierno. Que tenemos que fijar un porcentaje, pienso que podría ser en principio el 10%, obviamente trabajar con las cámaras, con el sector privado para que ellos sean parte de eso y abrirse, porque además tenemos que hacer un levantamiento del nivel educativo, del nivel profesional de ese segmento para saber dónde los podemos colocar en principio, pero no solamente eso, sino además ayudarlos a crecer y a capacitarse, darles acceso a la educación para que ellos puedan incorporarse al mercado laboral, que sean productivos, que sean autosuficientes. El tema, por ejemplo, del emprendimiento de este segmento de la sociedad, porque no es solamente decir, en gobierno del estado yo les voy a dar un porcentaje o un número determinado para que ellos se integren a trabajar en la administración pública estatal o municipal, sino a la iniciativa privada, que sean independientes. Entonces, incentivar la productividad en ese segmento de la sociedad, ayudándolos, creando con la iniciativa privada, FIDA y Comisos, para impulsarlos a que ellos vuelen y sean emprendedores y puedan tener la capacidad de ser autosuficientes, no necesariamente empleados. Acerca de las medidas a implementar para reconocer a las personas cuidadoras, puntualizó que podría plantearse la creación de estancias para adultos mayores. En el rubro deportivo, afirmó que implementaría áreas accesibles para la práctica de las disciplinas. Es parte del diseño de las políticas públicas, es parte del tema de la infraestructura para garantizar movilidad y garantizar una vida plena, en libertad para ese segmento de la población. Y es parte, bueno, justamente de la adecuación de la infraestructura, pero tenemos que ir paso a paso. La responsabilidad del instituto que se dedique a trabajar en todo eso, pero que sea un instituto no de membrete, sino un instituto que realmente actúe. Por eso es importante, lo primero, el tema de la legislación, que sea una obligación garantizar el derecho a una vida digna de ese segmento de la sociedad, donde tenga los mismos derechos que tenemos cualquiera de los ciudadanos. Al final, Borregar de los Santos respondió preguntas rápidas sobre el tema. Lo primero que te venga a la mente cuando digo una palabra, ¿vale? Sí. Discapacidad. Cuidados. Inclusión. Interés. Trato digno. Necesario. Niños especiales. Niños en plenitud. Accesibilidad. Necesaria. Discriminación. Doloroso. 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 Doloroso.